¿Qué es lo que sucedió que dio origen al entrampamiento? Es que el gobierno quería discutir los artículos que a ellos les interesan y que en suma son llevar a esta ley la ley de la cuarentena, la ley de emergencia, que en realidad es un estado de excepción encubierto y el que dio lugar a excesos que la misma sala ya emitió sentencia y dijo que no tenían que haber sido hechos porque violan los derechos fundamentales de la gente que están garantizados por la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el entrampamiento que había y nosotros que estábamos planteando, miren, terminemos lo que estamos terminando hoy, que es de pulir los artículos que están en la ley del 645, que es la base de la discusión que nosotros hemos estado manteniendo esta noche. En el estado que estamos en este momento es que hemos ido puliendo aquellos que, como le denominamos, dejamos en el congelador por algunas observaciones puntuales que habían en cuanto a plazos, en cuanto a definiciones, por ejemplo, el tema de los varados, por ejemplo, el tema del aeropuerto que tenemos que entrar a ese, el tema de los plazos de las distintas etapas del plan de reactivación, digamos, de apertura económica. De acuerdo a las cuatro fases, de qué fecha a qué fecha, esas cosas son las que estamos definiendo en este momento. Es decir, entonces, que el componente sanitario ya fue agotado y ahorita solo se está viendo lo de los varados y este aspecto. Bueno, mira, prácticamente el aspecto, digamos, de salud y sanitario ya fue resuelto en su totalidad, incluso el tema de la cuarentena, pero me refiero a la duración de la cuarentena. De acuerdo, no aquí hemos, en el mismo 6.45, el primer artículo se decía, la ley, ¿cómo decirte? La ley esta incluye que deberán haber 15 días de cumplimiento de cuarentena con los aseguramientos del caso que permitan su efectividad. Algo así menos. Palabras menos, palabras más. Pero se daba por sentado que iba a haber una cuarentena de 15 días. De acuerdo, casi ha quedado establecido que sí, que va a ser lo que no ha definido el gobierno y ellos siguen insistiendo en que dicen una cuarentena más estricta. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué es estricta? Díganos qué es, porque la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño la ha cumplido. No es cierto que la inmensa mayoría no la ha cumplido, la inmensa mayoría la ha cumplido. Entonces, ¿qué significa más estricta? Todavía no nos han logrado responder eso. Pero ya ese tema está dándose por acabado y ahorita estamos, por ejemplo, en la propuesta que nosotros hicimos de siempre tener un comité contralor que permitiera dar la garantía al pueblo salvadoreño de que los recursos que se están empleando son bien empleados. Y también que había ahí un asesoramiento de, por ejemplo, el colegio médico, que ha dicho que no han sido tomados en cuenta, a pesar de que se han ofrecido, no han sido tomados en cuenta. Otros profesionales que también han ofrecido el tema de asesoramiento, no de tomar decisiones, sino de asesorar. ¿De acuerdo? En eso estamos discutiendo en este momento. ¡Gracias!